Vámonos con la primer cumbia de la noche Y voy a mandar un saludo a toda la banda de la unidad de ermita a Zaragoza Que ya nos acompaña, ya son los de Tacas Queremos enviar un saludo inesencial a su cuñadita de Chava A su hermana de la señora Mónica con mucho cariño, con mucho respeto Que bonita amistad Tenemos saludos, dice Paribón Bombón Y vámonos con este tema para mandar un saludo musical A la Chavocha Salpeñón de los Baños Una pequeñita que está vencedando apenas su cumpleaños Para Ángel Dasey, la gente de La Gozadera Nuestro amigo Ángel Dasey Vamos a bailar sabroso, una cumbia con todo el sabor de Colombia Y así nos vamos Voy a dedicar este tema hasta el Peñón de los Baños A la familia Barrera Y para toda la familia Cabrera Familia Olvera Vamos a bailar, Colombia Saludos para el Chino Y ahí va el Chino de Tepito El Dary Boy Héctor Navo Ahí Toda la banda de los Burgas Gaby La gente de Swire Rock and Roll en el Somorama Saludos esenciales Vamos a bailar la cuñadita triste Pa' la Chavocha Dice 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 Allá Allá Baila mi cumbia triste negra Producción es Castler de Mente Dice 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 Allá Tenemos saludos Saludos para Carmen Para Carmen El Irving Wendy Clarita Laura Llegaron a Chuparrecio Allá Sabroso Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esta cumbia de Patricia González Siempre te quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Saludos esenciales al perico Llegó el perico y la perica De tu de raco Oye siempre El perico y la perica Sabroso La cumbia La cumbia Échale pepe ¿Cómo dice? Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esta cumbia de Patricia González Siempre te quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Saludos esenciales al perico Llegó el perico y la perica De tu de raco Oye siempre El perico y la perica Sabroso La cumbia La cumbia Échale pepe Sabroso Sabroso Y bombom Minchilados Black Raipo Lo rey y la paz La cumbia Bailan los sabores Sabroso Sabroso Suena el acordeón Allá Tierra bendita Tierra de Dios Como Pedro Pero a la conga No hay dos Llegó Toñito Cabezas Patas Gordo El hongo El cabecita Recordando la pista Checos ¿Cuántos años? Pedro pelea La cumbia Y listas en la sinfonía De la gozadera Se llama La cumbia Tú dice Allá Me pongo muy Esencialmente para Chaboncha La cumbia Dice Sabroso Que siempre te quiere Ahí se el mamón Y los amansalocos Allá Cintia Chabonchos del sabor La banda La colonia Los patos Vaya los amores Toda la banda De la colonia Los patos El club Nuevo Sos Ciudad Mesas Sabroso Allá Hayza Fátima Escartín Tachín A mi sobrina Saludos esenciales A Fátima Y sus hermanos Para Fátima Para Fátima Llegaron Llegaron los amos de la noche Tachín La chiquita Los gana Los gana Y sin Vámonos de la noche A panhombrecitos Allá No le pudimos de nieve Maniera Allá Vaya con sabor Cuando te recuerdo Me pongo muy pinte El Coyote Europeo Peñón Ciudad Nesa La Clayosa El Chiquillo OnStar California El Coyote La Coyote Bueno pues ese tema que nos dijo Para mandar un saludo Con mucho cariño Y con mucho respeto Por la pequeñita Que como seguidora de Sonido de la Conga La Chabochita La Coyote